Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy 31 de diciembre que estoy grabando este video, me encuentro en Viña del Mar. Hoy se va a dar un espectáculo de fuegos artificiales que lastimosamente noticias han dicho que va a ser la última vez que se va a hacer este tipo de fuegos artificiales aquí en Viña, Valparaíso y Concon. Vamos a capturar estos bonitos momentos para las 12 de la noche y espero que lo disfruten conmigo. Una cosa que sí les puedo decir, medio mundo vino a disfrutar de este evento. Miren todos estos autos. Full. Gente y gente y gente y carros que van para allá y carros para allá. Una locura. El gentío que quiere presenciar este hermoso momento aquí en Viña. Ya aquí falta un minutico para las 12. Ya está, casi casi ya son las 12. Vamos a presenciar este bello momento. Así que muchachos, falta poco, falta poco, falta poco para que sean las 12 de la noche. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi amor bello! ¡Feliz año, mi vida! Para ponerlos en contexto, la cantidad de personas a lo largo de la costa que querían ver los fuegos artificiales era impresionante. Avenidas y calles cerca de la playa estaban full de gente. Carros estacionados a lo largo de toda la avenida España y personas en la playa. Miles y miles de personas esperando las 12 de la noche para disfrutar del evento. ¡Feliz año, mi vida! ¡Feliz año, mi vida! Ya entrado en el mar, estaban los barcos que lanzarían los fuegos artificiales. Cuatro puntos ubicados, uno en la costa de Concon, dos en Viña del Mar, donde estábamos nosotros ubicados, y uno en Valparaíso. Y mucho más adentro de la costa estaban los buques cargueros internacionales que estaban estacionados esperando entrar al puerto de Valparaíso. ¡Feliz año, mi vida! ¡Suscríbete! 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 Lo que más me gustó como primera impresión es que cuando comenzaron los fuegos artificiales, los buques se unieron a la celebración tocando la corneta de sus embarcaciones. Fue algo que me gustó muchísimo. ¡Suscríbete! 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 El evento tuvo una duración aproximada de media hora, por cuestiones de video lo reduje a 14 minutos, pero a lo largo de esa media hora disfrutamos de fuegos artificiales de todo tipo, bombas, colores, chispas, hermosísimo todo lo que hicieron la gente de la gobernación y la municipalidad para que el público, tanto de Viña del Mal, Valparaíso y Concon, como del interior de Chile, pudieron disfrutar de este espectáculo. El ambiente se sentía estupendo y las personas que estábamos allí lo disfrutamos demasiado. ¡Suscríbete! 2022 para todos ustedes que este año sea súper mejor que los que acaban de pasar nos vemos un próximo vídeo suscríbete y dale a la campanita compártelo en tus redes sociales y dale like si te gustó este vídeo qué estoy esperando pues suscribirte esa vaina es gratis y y Gracias.